Johan Wood y Alexa Grasso van a tener un combate muy interesante el 26 de marzo del 2021 en el evento UFC Jan Blachowicz vs Alexander Rakic, la cual también va a ser una pelea muy interesante, pero de esa pelea vamos a hablar en otro video. En esta ocasión vamos a hablar de la pelea entre Johan Wood y Alexa Grasso. Wood viene en una racha de dos derrotas de manera consecutiva, una por su misión contra Tyler Santos y otra por decisión dividida ante Lauren Murphy. Además tiene tan solo una victoria en sus últimas cuatro peleas y esta fue ante Jessica Ice. Johan Wood viene de haber tenido una derrota por su misión ante Tyler Santos, aunque para ser honesto no me sorprende esa derrota. Pienso que Tyler Santos tiene un nivel muy alto y poco a poco va a ir subiendo más, al igual que Manon Fiorot que también tiene un nivel estupendo especialmente en su striking. Ha tenido problemas para mantenerse en una racha de victorias, desde que venció a Lauren Lipsky había entrado en un periodo en el que obtenía una victoria y después una derrota y así consecutivamente, esto hasta que enfrentó a Tyler Santos y ahora está en una racha de dos derrotas consecutivas. Esta pelea originalmente iba a ocurrir en noviembre del 2021, pero Alexa había tenido que salir de la pelea, por lo que el reemplazo fue Tyler Santos y vaya que hizo muy bien en tomar esa pelea. Alexa Grasso por otro lado viene de dos victorias de manera consecutiva, ante Ji Young Kim y Maisie Barber y esta última ha sido de sus victorias más importantes recientemente. Sus derrotas han sido ante Félix Herrick, Tatiana Suárez, que por cierto Tatiana Suárez tiene un nivel de groping altísimo y contra Carla Esparza, otra wrestler que también tiene un nivel muy alto por lo que es comprensible que haya perdido ante ella. Esta pelea me parece muy interesante, la número 7 Joan Wood contra el número 11 Alexa Grasso. Desde que subió el peso mosca, Grasso se ha visto mejor, aunque no hemos visto su wrestling en esta división. Ahora bien, en cuanto a la pelea, el estilo de ambas me parece que es el adecuado para una pelea interesante. Tenemos el estilo de Joan Wood con muchas patadas a las piernas, a la zona media, a la cara y además combinaciones de varios golpes que mezcla estupendamente con patadas a las piernas. Además tiene un clinc presente. Sin embargo, en cuestión de quién puede obtener la victoria, pienso que Alexa Grasso tiene más probabilidades de obtenerla. Joan Wood pelea a la distancia y tiene un estilo que es más para puntear que para obtener una finalización. Además, siempre intenta mantener la distancia y alejar a sus oponentes con patadas frontales o jabs. Y esto puede presentar un reto para la mexicana, al menos al principio, porque Alexa Grasso es el tipo de peleadora que siempre busca ir al frente y encuentra la forma de entrar con combinaciones rápidas. Además, las patadas de Joan Wood para alejar son diferentes a las de Wonderboy Thompson o Man on Chirot que se ven muy potentes y empujan con mucho poder. Las de Wood se ven un poco más débiles y muchas veces tienden a no ser efectivas. Su estilo es más que nada para puntear, pues aunque maneja un volumen alto de golpes, es más, es la persona con más golpes significativos por minuto del peso mosca, pero no son golpes que lleven mucho poder, como por ejemplo nuevamente los de Tyler Santos. Mientras tanto, el estilo de Alexa Grasso es más agresivo, pues a diferencia de Wood, Grasso va al frente, no tanto al contragolpeo. Existen ciertas similitudes como el uso del boxeo y las constantes low kicks, pero Wood tiene más variedad de patadas. Grasso ha tenido problemas con el wrestling en el pasado, algo que es comprensible dado a las peleadoras a las que se ha enfrentado. Sin embargo, esto es algo que Johan Wood tiene, aunque no es precisamente la mejor en este terreno, pero cuando menos sabe que puede utilizar su jiu-jitsu brasileño, disciplina en la que es cinta morada al igual que Alexa Grasso. Wood se ha visto en problemas con otras strikers, especialmente cuando logran cerrarle la distancia, pues evitaría el intercambio. Esto es algo que Grasso puede utilizar en la pelea y acortar la distancia con su boxeo, y una vez el clinch puede empezar a tocar poco a poco. E incluso si trata de alejar a Johan Wood, la guardia de Grasso me parece muy buena, cubriendo gran parte de su cabeza y no se come tantos golpes como su próximo oponente. Además, al contragolpeo Grasso es muy veloz y tiene precisión. Veo a Grasso ganando, aunque definitivamente no por knockout o por sumisión. De hecho, independientemente de quién gane, no veo que la pelea vaya a acabar por finalización. Pero nuevamente reitero, yo pienso que Alexa Grasso se va a llevar una victoria por decisión. Cuéntenme en los comentarios, ¿quién creen que va a obtener la victoria en esta pelea? Hasta aquí llega el video del día de hoy. Si les gustó, les invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos por aquí. También quisiera recordar que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok, nos pueden encontrar como TheBlueFox y yo me voy, pero nos vemos en el siguiente video. Bye.